Pal, pal, pala, fo, po, pox Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueña, me amé Yo quiero que me des tus besos para soñar Para soñar que nunca, nunca me dejarás No quiero despertar mi sueño si no estás tú Nena, ay, dime que tú quieres que yo soñe junto a ti Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueña, me amé Yo quiero que me des tus besos para soñar Para soñar que nunca, nunca me dejarás Sueña, 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 no quiero despertar mi sueño si no estás tú Sueña, nena, sueña, dime que tú quieres que yo soñe junto a ti Sueña, sueña, dulce nena Ay, nena, ah, sueña, sueña, llame Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, cuidadito Si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, mira, hijito Un amor pronto has de encontrar Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la amaría? Me miró, luego se sonrió No la busques, dijo, muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Cuando apenas era un jovencito Mi mamá me decía, cuidadito Si un amor tratas de encontrar Cuando apenas era un jovencito Cuando mi mamá me decía, mira, hijito Un amor pronto has de encontrar Le pregunté, ¿cómo podría saber lo que la amaría? Me miró, luego se sonrió No la busques, dijo, muy bonita Porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, busca amor Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón radeó Deí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Ya me enamoré Anoche yo me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche yo me enamoré Al saber lo mágico que es el amor Oh, qué sensación Sentí cerca de ti Al besar yo tus labios Mi corazón radeó Creí que no eras real Pero ya me convencí Que eres mía hasta la eternidad Así te imaginé en mis sueños Y ahora es verdad Porque al mirarte he comprendido Que mis sueños ya son realidad Porque tú eres mí Eres mi gran amor Todo lo que soñé Lo que yo imaginé Todo en el cielo En el viento En los mares siempre junto a ti estaré Es milagro de amor De amor Que me quieras a mí A mí Milagro de tu amor por mí Milagro de tu amor Hoy solo sé Hoy solo sé que de quererte En el viento En los mares siempre junto a ti estaré Es milagro de amor De amor Que me quieras a mí A mí Milagro de tu amor por mí Milagro de tu amor Amor en el aire Que nació del aire Que vive del aire No puedo olvidar No, 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 no Pienso en tus palabras, pienso en tus silencios, en lo que el amor dejó entre tu visión. Y por eso yo te quiero, cada día más y más, cuando esté yo junto a ti, ¿qué podrá importarte a mí? Amor en el aire, que nació del aire, que vive del aire, no puedo olvidar, no, 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 no. ¿Qué voy a hacer? Porque ya sé que no me quieres, ¿qué más puedo hacer? Si todos mis sueños se fueron, pienso que no puede ser, y que tienes que volver, no, no puede ser, no puedo más. Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Recordaré, tantas promesas que hicimos, y viviré, pensando solo en tu cariño. Pienso que no puede ser, y que tienes que volver, no, no puede ser, no puedo más. Y cuando menos lo pensaba, todo fue a terminar entre los dos. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Ahora estoy solo, y sin tu cariño no tengo nada. Por el camino donde sale el sol, y las aves lucen de bello color. Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón. Porque ya se fue, y me dejó, solo y triste, sin compasión. Triste estoy porque ya no está aquí, para alegrar mi pobre, pobre corazón. Se me fue, y me dejó, solo y triste, sin compasión. Por el camino donde sale el sol, y las aves lucen de bello color. Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón. Por eso, a Jamaica le digo adiós, para olvidar este triste dolor. Mi corazón muy triste se quedó, porque la nena que más quiero me dejó. Ya se fue, y me dejó, solo y triste, sin compasión. Triste estoy porque ya no está aquí, para alegrar mi pobre, pobre corazón. Porque se fue, y me dejó, porque el Señor me la quitó. Se ha ido al cielo, y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Y vamos los dos a la nochecer, oscurecía y no podía ver. Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer. Había un meteo de desviación, el cual pasamos sin precaución. Muy tarde fue, y al entrenar, el carro voltó y hasta el fondo fue a dar. Y me dejó, 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 debo también ser bueno para estar con mi amor. Al vueltasar, yo me salí, por un momento no supe de mí, al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar. Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios, Él ha querido separarnos hoy. Abrazame fuerte, porque me voy, al fin la abracé, y al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos quedó. ¿Por qué se fue, y por qué murió, por qué el Señor me la quitó, se ha ido al cielo y para poder ir yo, debo también ser bueno para estar con mi amor. Mi amor Llego Papelle Es el tipo más fortachón Ajá, ajá Papelle Llego Papelle Este sí parece ciclón Ayá Papelle Papelle Miren cómo quiere pelear Papelle Nadie se le quiere acercar Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Te engaña No te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Llego Papelle Fíjense en los brazos que trae Ayá Papelle Llego Papelle Miren qué quijada le cae Ajá, ajá Papelle Papelle Tiene más ponchado que un león Papelle Pues sus espinacas comió Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Vengan ya No te mamás Si no me provocan No les voy a pegar Se va Papelle Se va Papelle Por fin nos dejará respirar Ajá, ajá Papelle Se va Papelle Dejense de tanto temblar Oiga Papelle 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 Todo el susto ya terminó Papelle Porque el peligro pasó Es preferible no provocar Al viejo lobo de mar Me engañan ya No te mamás Si no me provocan Si no me provocan No le voy a pegar Me conformo Con estar a tu amor Me conformo Con la fe te feliz Me conformo Con mirarte a los ojos Con oírte en silencio Con tenerte en mis brazos Y soñar Punto a ti Yo quisiera Conseguértelo todo Y llevarte Por un mundo mejor Amor Sé que no tengo nada Pero yo me conformo Me conformo Quanto te hago Suave Some people say A man is made of a murder A bone that's made of a muscle and blood Muscle and blood Down the skin and bone A mine that's a weak And the batter's strong Deloce sixteen times Why'd you get Another day Oh, there ran Deeper and dead Sent bitter Don't you call me Ghost I can't call My old miles Sore to the company's toll I was born I was born When the sun Didn't shine And I picked up The shampel And I worked And mine He loads He loads Sixteen times He loads An open and tall And the stall Boss said The water Bless my soul He loads Sixteen times While he did Yet Another day Oh, there ran Deeper and dead Sent bitter Don't you call me Ghost I can't Endor I owe my soul To the company's toll Alguna vez tu corazón se partió en dos Si dices no quiero saber la razón Si dices y te advierto Nunca te cases con un hombre de tren Te hace perder la cabeza sin querer Puedes caer en un vaivén No, no, no Nunca te cases con un hombre de tren Debes correr y buscar otro querer Lo debes entender Nunca te cases con un hombre de tren Nunca te cases con un hombre de tren No, no Nunca te cases con un hombre de tren No, no, no Nunca te cases con un hombre de tren No, nunca te cases con un hombre de tren No, nunca te cases con un hombre de tren Gracias por ver el video.